Bueno, y tenemos suerte de que este año estamos otra vez los tres juntos, importante. Bueno, a ver, a vos decía antes que hay que tener mucho cuidado con lo que se pide y con lo que se desea porque se cumple. Y tengo que deciros que en esta ocasión no somos tres, que somos cuatro. A ver, a ver, a ver. Bat, Bi, Iru. A ver, Churro. Yo no veo a nadie más. ¿Qué pasa aquí? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, o sea... Es que os voy a decir una cosa, es que estoy a por uvas, estoy a por uvas. Que voy a ser la entrada, o sea... ¡Qué Churro! Tío, tío, tío. Churro, nada, Churro, nada. Bueno, te voy a decir una cosa, espero que todo vaya bien, amiga. Bromas aparte, te queremos mucho. Y eso sí, ojalá que venga con un buen share debajo del rojo. Bueno, son bromas internas. Lo importante, Anne, es que estéis los dos muy bien. Estamos bien, me estáis matando un poco a la tía. No es mi vida, tenéis que salir corriendo. Pero estamos bien, muy contentos.